Ahí están, nada más los mostramos Muy buenas tardes, los saluda el equipo de Hams Motors Y bueno, como varios nos estuvieron preguntando por el Volkswagen Sedan Recuerden, es 1971 y tiene un precio de 148 mil pesos 148 mil, creo que en la descripción le puse un poquito más alto Pero bueno, ahorita lo modificamos Te recordamos, es aquí en Automovilística de México en Avenida Río Miscuac Número 175 Les vamos a dar un poquito más de detalles Porque no los traíamos Pero bueno, para que vean las llaves Cuenta con duplicado original Ahí las tienen Y varias de las piezas del auto Ahora sí que fueron importadas Vienen totalmente original Y su precio es de 148 mil pesos 148 mil, viene con defensas originales Ahora sí que también viene con 5 llantas disponibles 5 llantas disponibles También lo vamos a encender ahorita Y bueno, aquí puedes ver Ahora sí que te invitamos Te invitamos este Mario Este me parece que no entra en financiamiento por el año Déjame preguntar Y no, no va a entrar Está en 148 mil pesos Pero recuerda que te pueden tomar tu vehículo a cuenta también Te pueden tomar tu vehículo a cuenta Y bueno, ahora sí Hablando ya más de este Volkswagen Sedan Cuenta con accesorios originales Defensas, emblemas, limpiadores Traía el emblema de este 1500, ¿verdad? Este de aquí, mira Te recuerdo Fueron importados Ahora sí que te invitamos a darte una vuelta Para que lo puedas ver físicamente Algo para Uber, Rodolfo Manda tu mensaje de WhatsApp Hay Versas Hay Suzuki Sias para Uber Pero bueno, esta transmisión es nada más para mostrarles el Volkswagen Sedan 1971 en 148 mil pesos Saludos Héctor Muy, muy buenas tardes Y bueno, vamos a mostrárselos por dentro También las manijas vienen originales Viene el juego de llaves también originales No cuenta con picaduras Viene con cinco llantas nuevas El cielo viene original también Y también la alfombra viene totalmente original Ahí lo tienes Mario, me interesa En un momento se comunican contigo Y bueno, también trae su sistema de audio Ahorita lo vamos a encender para que lo puedas escuchar Y recuerden Cualquier duda, cualquier pregunta Puedes contactar a Carlos, Luis, Eneas o Charif Y te dan todos los informes César, saludos Y déjame, te doy más detalles de este Volkswagen Sedan Bien, tiene solamente dos dueños Y también no está el piso picado Y tampoco las puertas no están picadas Te invitamos, te invitamos aquí a Automovilística de México En Avenida Río Miscuac Número 175 Para que lo puedas ver Te recordamos, hay bastantes, bastantes autos disponibles Ya los mostramos todos estos Si te interesa alguno de estos Mándate un Whatsapp Y te dan toda la información Hay bastantes, bastantes autos disponibles Y cualquier duda, fotografías Nos puedes contactar En la página de Facebook Y bueno, ahí tienes la llanta de refacción Y saludos este Pica Pablo Mándame mensaje a la página de Hams Motors Y bueno, ahí tienes el gato original Que estos, bueno, añísimos Añísimos Ahora sí que es 1971 Y su precio es de 148 mil pesos 148 mil Algún vento Miriam Mándanos mensaje a la página de Hams Motors Para Uber, Ayversa Y Ay Suzuki Ya tuvimos ahorita la transmisión También la Land Rover está disponible Esta se me pasó a mostrarla ahorita Pero también la Land Rover viene disponible Te recuerdo, los accesorios vienen originales El cielo es el original Trae sistema de audio Trae manijas También trae el emblema de 1500 Ahí lo tienes Es totalmente original Varios de los accesorios fueron importados Y bueno, si te interesa este vehículo Te puedes comunicar a cualquiera de los cuatro teléfonos Que vienen en la descripción del video Comparte la transmisión Y bueno, es una transmisión exclusivamente Para este Volkswagen Sedan Y si quieres ver los seminuos Ya tenemos la transmisión en vivo En la página de Facebook de Hams Motors Recuerda, es automovilística de México Esquina, digo, en Avenida Río Miscuac Número 175 Esquina con Moras Ahí lo tienes Y bueno, mándale un WhatsApp A Carlos Luis Ennias Ocharif Si andas buscando algún auto seminuevo O también si te interesa El Volkswagen Clásico Y bueno, ahora sí que ¿Qué opinan de este Volkswagen Clásico? ¿Les gusta? ¿Qué auto estás buscando? Recuerden, esto es para ustedes Y también, bueno, esperemos Que el próximo dueño Lo lleve a exposiciones El kilometraje, Mario Ahorita te lo consigo Lo mostramos por dentro Claro que sí Y viene con un par Un juego de llaves originales Ahorita te muestro las llaves También, ahí lo tienes Y dame un segundito Ahí está Viene totalmente Ahora sí que Original En transmisión manual Y ahí tienes el sistema De audio Ahora sí que Viene original Todo original Cualquier duda Si necesitas fotografías Cotizaciones Manda tu mensaje De WhatsApp Este tiene un precio De 148 mil pesos 148 mil Y ahí tienes Ahora sí que Para poner los documentos Cualquier duda Cualquier pregunta Te pongo los teléfonos De contacto Carillitas, correlonas Gilberto no hay Pero este también Bueno, este no es para Arrancones Y no te diría Que lo llevaras Con los grillos racing Este, pero bueno Te invitamos a darte una vuelta Aquí a Automovilística De México En Avenida Río Miscuac Número 175 Y que lo rifemos este No Mejor cómprenlo Y lo rifamos Ahí está Y bueno Muchísimas gracias A los que se conectaron Recuerden Cualquier duda Cualquier pregunta Hay bastantes autos disponibles Hay camionetas Hay autos de todas las marcas Si buscas alguno en específico Nos puedes contactar En la página de Facebook De Hams Motors Y Mario Ahorita te consigo El kilometraje Del Volkswagen Sedan Está en 148 mil pesos 148 mil 1971 1971 Y así es Silberto La Murano También está disponible La Murano También está disponible Y el precio de la Murano Déjame ver Ahí te lo paso Es una 2012 En 249 mil pesos 249 mil Y Julio Se aceptan planes Se aceptan planes De financiamiento Para el Volkswagen Sedan por el año No se puede financiar Pero para los demás vehículos Ahora sí que La mayoría Si entran en planes De financiamiento Este tiene un precio De 148 mil pesos Y van para la Nissan X-Trail Mándame mensaje A la página de Hams Motors De Nissan Está Murano disponible Está la Murano disponible Y Eric Igual para el Golf Y más la X-Trail Mándanos mensaje A la página de Hams Motors Y bueno Les ponemos los teléfonos De contacto De Automovilística De México En este Avenida Río Miscuac Número 175 Esquina Con Moras Ahí lo tienes Y bueno Muchísimas gracias A los que se conectaron Que pasen muy buena tarde Recuerden compartir Las transmisiones Suscribirse Y cualquier duda Nos puedes contactar En la página de Facebook De Hams Motors Saludos Rodrigo Muy muy buenas tardes Que pasen buena tarde Hasta luego